Sepan ustedes que mujer que se respeta, mujer que sale con un gordito, siempre categórico. Y el que no está de acuerdo, pues yo se le da un año a la pobre. Se mandó algo. Mi califa y todas esas ayudas, tú. Más que te pude ver, mira, se mandó a cero hoy. Pero tengo un mamón de cada vez que lleve esta taja pie a tu yupa y lleve la plata. O sea, tú montas piezas y moldes, lleve la ventura de coye. Es que se hace el petario ahorita. Ese es un mandrugino. Y si se le ha cao, se lo te molde la hilo de coye la ventura. ¿Qué? A lo pensar lo contrario todo mundo más. Lea a dos de a tres pendejuta haza. Buen día. Lea a dos de a tres pendejuta haza. Un minuto para una ropa.